Bueno, llegó el agente viajero Soy el agente viajero, vengo dejando el reguero porque traigo un perolero que me ha costado un realero Llegó el agente viajero tan vacilador porque vengo a catarrao, quiero tomar ron quemado Sírvale usted cantinero la copa de ron Gozan con mi mercancía, pero no me compran nada no hacen caso a mi trabajo y me mandan pa' Caracas Llegó el agente viajero tan vacilador pero no me compran nada, yo de vuelta hago eso nada Venga ese agente viajero y máte su ron Con esta gripa que me tiene medio loco para morir de verdad usted me falta poco cuando venía en mi caballo casi loco denme un pañuelo para limpiarme los ojos Soy el agente viajero, más no recojo pedido no estoy ganando dinero, el negocio está podrido Venga ese agente viajero le voy a comprar Pero no me compran nada, yo dejo esta hueso nada Vaya ese agente viajero para un hospital Venía por la carretera Conseguí una camionera que me resultó carera y por eso esta gripera Tráigale usted cantinero una copa de ron ¡Dale un pañuelo malito!